Voy a prender un cigarro de esos que me tranquilizan Voy a servir otro trago, a salud es lo que pidan Coqueteando con la muerte, así me paso la vida Siempre con la mente alerta, siempre con el tiro arriba 100% michoacano de Tarasco traigo línea Soy amigo del amigo, a nadie le tengo envidia De Uruapan a Paxingán, de Huétamo hasta Los Reyes Mi nombre me lo reservo, todos me dicen el vale Y vámonos pa' Michoacán, pariente Puro tierra caliente, viejo Y aquí andamos al puro chingarazo, con su compa Hugo Zarco Una escuadra que me cuida y en ella mis iniciales Cada bala con el nombre de los que son mis rivales Con sombrero calentano y guarache de tres piquetes A veces visto a la moda, depende cual sea el guateque Si se trata de parranda, la fiesta se va pa' largo Si andamos en el negocio, siempre firme caminando Pero si buscan problemas, la muerte se pone al mando No se metan con el vale Porque se aparece el diablo No se metan con el vale